Bueno, yo creo que es muy importante, muy satisfechos con la asociación de los industriales salvadoreños por este apoyo, FedeCredito, el proyecto Azul y Blanco, que nos dan la oportunidad de poder tener 18 técnicos en un seminario internacional con una figura como Rubio Capello, un hombre de gran trayectoria donde ha tenido la oportunidad de estar en cuatro clubes muy grandes, como lo es el Real de Madrid, como lo es el Milan, como lo es la Juventus, como es la Roma, la selección inglesa, así que es de ir a sacarle el mayor provecho posible y una vez estos 18 técnicos regresen al país puedan entregar ese conocimiento a los colegas. Bueno, seguir trabajando, la selección sigue trabajando, buscando su preparación para lo que va a ser en el mes de julio el torneo en la ciudad de Panamá. Bien, yo creo que es una linda final entre Águilas y Alianza y bueno, siempre tiene que haber un ganador. En esta ocasión le tocó a Águilas, creo que los dos habían hecho méritos para estar. Y en la sub-17, sí, le hago fuerza al equipo de Doxon, a la selección sub-17, Dios quiera que pueda lograrlo porque han hecho un muy lindo torneo, no han perdido durante todo el año, durante todo el torneo y eso es meritorio, a ratos aunque en el fútbol dependemos de los resultados siempre, pero creo que va a ser una linda final. ¡Gracias!